Bueno, tanto Carmen como yo compartimos la indignación del pueblo salvadoreño en estos casos de corrupción, el caso SACA, el caso Funes, y cuando uno lo empieza a dimensionar, estás hablando de 650 millones de dólares entre los dos casos, y nosotros que conocemos de primera mano las necesidades que hay en este país en cuanto a nuestros hospitales, escuelas, medicamentos, realmente te revuelve el estómago. Y eso es lo que también nos motiva para luchar incansablemente y destruir ese endamiaje que se ha construido en el gobierno y en el ejecutivo que permite, fomenta esta corrupción. Acordate que detrás de estos casos hubo estructuras armadas para permitir esto. Entonces nosotros vamos a tener que entrar al gobierno y destruir esa estructura que ha fomentado y permitido la corrupción desde el ejecutivo. Y eso es uno de los grandes objetivos que tenemos. Y los partidos políticos también tienen que reflexionar sobre todo lo que ha pasado, aprender de la historia y tomar las medidas para evitar que eso se siga dando. Y en casos judiciales o investigaciones, abrirse es totalmente, como se ha comprometido ARENA a hacer, para poder llegar siempre a la verdad. Estamos sabedores que como Alianza estamos en una posición privilegiada para poder formar diferentes leyes, porque tenemos los votos para poder proponerlos y pasarlos. Y una de las primeras leyes que se está trabajando ahorita es una ley que va en línea con eso, una ley anticorrupción que se está desarrollando. Porque como te dije antes, la gente ya no quiere palabras, quieren ver hechos. Entonces nosotros como Alianza estamos ya trabajando, y Carmen tiene también un rol importante en esto en el desarrollo de varias piezas de ley para no tener que esperar hasta llegar al gobierno, sino adelantarnos, aprovechando de que somos la única fórmula que tiene la capacidad ahorita de incidir con hechos desde la asamblea. Y sí, estamos trabajando una ley ahorita enfocada en combatir la corrupción. Vamos a cumplir como buenos servidores públicos 100% con la ley. Y se va a conocer todas las fuentes de financiamiento de la campaña, porque lo exige la ley. Y estamos también comprometidos, Carmen y yo, de recibir fondos solamente de instituciones que cumplen con... origen lícito. O sea, origen lícito y dentro del marco de integridad que nosotros exigimos. No podemos permitir ningún clientelismo ni mercantilismo en nuestro gobierno. O sea, todo se tiene que manejar estrictamente bajo el marco legal. Y todas las licitaciones del gobierno tienen que hacer licitaciones transparentes, apegados 100% a la ley. Y ese es nuestro compromiso. Obviamente queremos ser un gobierno súper cercano a la gente, pero realmente bien cercano a la gente. Y eso pasa también porque ya empezamos a recorrer el país. Bueno, Carlos ya lo conoce, yo también ya conozco a El Salvador, pero vamos a hacer un trabajo territorial bien fuerte una vez que inicie la campaña. Y lo vamos a hacer en coordinación con los partidos, aunque también tendremos algunas actividades con la sociedad civil. Y sí, nuestro compromiso es ser un gobierno cercano a los alboreños. O sea, te voy a ser bien sincero, Luis. Cuando uno está con los alboreños más necesitados, escuchando su realidad, la verdad que uno aprende. Es ahí donde está el trabajo. Es ahí donde uno empieza a diseñar la ruta crítica para encontrar las soluciones que los alboreños necesitan. Y yo no he encontrado en toda mi vida una gente más sabia, más inteligente que el pueblo salvadoreño. A pesar de que muchos alboreños no han recibido una educación formal, a pesar de que muchos se están sufriendo, realmente en las conversaciones que yo tengo con los alboreños, con las familias alboreñas, uno encuentra una sabiduría increíble. Y mucho de nuestro pensamiento, mucho de los objetivos que hemos puesto en el Plan de Nación, que está muy avanzado, que lo vamos a dar a conocer también, nacen directamente de las conversaciones que hemos tenido con salvadoreños en todo el país. Bueno, yo creo que Carlos y yo estamos en esto realmente por amor al país. Realmente esto de entrar a la política, estando fuera de la política, es un gran sacrificio personal. Es un gran sacrificio personal. Usted sabe que la política puede ser muy cruel, muy ingrata. Pero sí comparto con Carlos que mucho de esa energía y de esa convicción viene de recorrer el país. Realmente es bien interesante que a pesar de que hay mucho sufrimiento en este país, muchas jóvenes, muchas mujeres sufren en el país, pienso que lo que yo veo es que hay esperanza. Y lo que la gente al final quiere, y lo quiere en todo el territorio, es soluciones a los problemas. Y yo sí creo que llegando al Ejecutivo, porque realmente nuestra meta es llegar al Ejecutivo. Se puede hacer mucho. Y vamos a llegar. Y vamos a llegar al Ejecutivo. Para eso estamos. Para brindar soluciones a la gente. Nosotros lo que queremos es un gobierno siempre decimos muy pragmático, muy enfocado en soluciones, que es lo que se merece para la población salvadoreña.